¿Qué chingas subo madres? Ok, nada ¿Qué hacia afuera lleva esto? ¿Cuánto por ciento de descuento? Cartas Taskword Villana neutral No encontramos nada, la verdad solo encontramos una guitarra Casi no me he pa' completar No, 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 pendejo, no, 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 el diario no No apareció Ok, estamos en... Enfrente Enfrente hay algo Ok Bueno, eso pienso yo para acá, vamos a ver Ahora vamos a buscar el mapa A la izquierda Por acá hay algo Pero esta cosa ya lo enteramos, ya lo entramos aquí ¿Qué es lo que han explorado, pey? Vamos a ver No, no hombre, no voy a tener lo que hace Pues, no, noortar Enfrente hay algo Hay que ver, ahí esta el caballito Ahmmm... Me parece... Entonces tengo que ir a la derecha, no? Hay que ver aquí Creo que no he revisado No, mi huevo, yo creo que ya revisé aquí Paseado... No, mi huevo, me aleje de lo que tiene que ir Mmm... Creo que es para allá Te voy a poner en este lugar, a ver si es este lugar o no Paseado... Si, 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 para allá, para allá, para allá Vamos a ver que hay Aquí no creo que pueda pasar, no Vamos a ver... Esta bomba, bomba de clavos Bomba aturdidora Bomba aturdidora Soldado Miller Tenemos información de reciente de que no esconduten los spring y la quinta Vaya al escondite con los soldados disponibles Aquí no ocupa los sospechos Siempre en la ubicación y esperen la llegada Sargento Ward Lástima porque nunca llegaron Me imagino que aquí no se va a poder entrar Fuck Hay que darle la vuelta a todos Aquí no creo que se va a poder dar la vuelta la verdad No, no creo Aquí solo se puede como flagear un poco Pero nada más Como ustedes Es que estamos de correr nada más Si no estoy nada Trotando Aquí no se puede subir Aquí tampoco Tengo que ir del otro lado entonces Puta cazadores, cazadores Ah, no, no son infectados Son dos Ah, es que si pues esos mages no son ciegos O así te ven Saca el ruñuelo hijo de puta Ah, no, no me jodas Bueno, ahí estamos Ah, hace como correr más rápido Es que no sé si Es que así ves que corre esta magia Pero es darle doble Un doble y si esquiva Vamos para arriba Ah, de aquí yo creo que sí a ver Jue madre Ni me di cuenta No, no, escondete Escondete, escondete, escondete Andá, escondete Jue madre Me asustó a Dina pisada Me asustó No, no, que pedo Pero como que me va a dar La cabeza de mierda A esta gira A esta gira Le doble la cabeza Esos dos pisados Ah, no, joder puta Creo que el otro ya no es chasquear Jue puta Si es chasquear No me voy a chasquear Sigue vivo No, no, tu madre, tu madre, tu madre Dios te ocupado, Dios te ocupado Tú ocupado, culoro A la gran No me jodas Ajá, la tengo No, no, no No se acostumbrado, mano, de que... Culeos, mano Puta, un helicóptero que quise A ver qué pedo... Aquí, creo que aquí Vamos por acá Ah, este es el tribunal ¿Qué de verdad es que le meto un tiro a esa mierda? Hay que explote todo Cerrado Vamos ahí Mierda Este lugar me trae muchos recuerdos Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo Nunca te consideré una chica creyente No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes ¿De después de la pandemia? Sí Y de la Inquisición Y el holocausto Mi familia siempre salió con vida Por poco No, pero ya no No, no, no No, no No, no ¡Aberta! No Así ll sí pero la pregunta es arriba tal vez las hayas Vámonos por este lado y vámonos por el otro Vacío va a estar esa mierda Toda su hermana no tiene ni mierda por gusto voy a dar la gran vuelta Todavía rezas ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice en la tumba de Joe A veces simplemente rezo para mí misma ¿Te ayuda? Creo que me calma Me ayuda a tener otra perspectiva Es para canalizar la arena Para mostrar respeto Eso es eso Bueno, ahora se supone de donde chingadas tenemos que salir Aquí no se puede Mucho menos ahí No Pucha que ni me di cuenta que había munición Ah, ya tengo que llevar ahí arriba No, no, subí, subí, subí Ah, cabrón, ¿pero qué es eso? Ah, cabrón, ¿pero qué es eso? No, no, subí No, 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 no No, 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 no Yo creo que ya había donde tenemos que poner esta cosa Este es en un capítulo muy aburrido de seguro Muy, muy, muy aburrido la verdad Ya estamos ¿Qué hago, soy esperma? Soy esta san perro Papeles Papeles Una entrada, creo yo Hace 70 años me vuelvo yo de Alemania con su familia Cuando comenzaron a volver a escapar Gracias a la familia y la valentía de la familia polaca Espero que haya llegado Ya Ya 5,774 ¿Viajamos al futuro? No, es un calendario abrigo Para año nuevo Mi hermana solía darme una manzana bañada en miel Se me antoja uno Uf, eso suena bastante bien Las fiestas judías son pura comida Y se celebra no haber sido aniquilados por los enemigos Una línea de sobrevivientes Exacto Hasta allá puedo saltar Ah, no Aquí no hay nada tampoco Y aquí tengo que regresar Y vale, madres Creo que el juzgado Lo vi del otro lado Pero no estoy seguro No va a ser juzgado No me acuerdo Donde he estado antes Ajá Ajá Ok Al menos está tranquilo aquí Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena. O disparos y explosiones. Mi hermana siempre evitaba la ZC. Quizá por eso... Cada vez se volvía más y más paranoica. A veces despertaba gritando a mitad de la noche. Eso es duro. Siempre teníamos una mochila lista para escapar si sucedía algo malo. Nunca permanecíamos en un lugar más de unas semanas. ¡Qué horror! Es bueno tener un hogar, ¿no? Sí. Cuando recién llegué a Jack, me abrumaba la cantidad de gente. A mí, la cantidad de comida. Recuerdo que la primera semana solo comía hasta hartarme. Y guardaba comida en los bolsillos como si fuera acabarse. ¡Yo te vi! No es cierto. No robé suficiente carne. No robé suficiente. No robé suficiente. Yo creo que es por aquí Shimmer dice que busquemos una carnicería ¿Por qué? Porque allí siempre hay pura sangre Creo un monstruo Todo es culpa tuya No me llegan juegos vacíos Tengo que buscar pistas y traspistas Tengo que ir a otro lugar Y no encuentro ni pura droga Tribunal Se supone que tengo que ir ahora Ok Tengo que irme a la izquierda Aquí Tengo que irme a la izquierda No, no tengo que bajar creo yo Pasión Yo creo que irme a la izquierda Acá abajo Creo que esta partida ya entré Pero No sé Pero Hombre no esto no No mamen Me pasé Todo que Aquí hay una calle Pero Pero a que te daré Oeste 2 Carajo Creo que esa contraseña No la he conseguido la verdad Ni creo que la voy a conseguir Fíjate Ok A ver si quiero gasolina No, no hay nada Yo creo que si no me equivoco La tenía aquí Oeste 2 Si no me equivoco Oeste 2 0451 No 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 porque son dos códigos Ah no Pero los códigos Pueden ser Si es cierto Acuérdame Correcto 0451 Si no me equivoco 0451 Ok No 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 0451 Eso Agüejo Tornitos Parditas Aprendiz No hombre Porque siempre elijo esto Si es el Mapa Ahora Esto ya se tachó Pero Donde estará la pregunta Qué chingados Tengo que ir a buscar ahorita Vamos Vamos Mira enfrente Aquí hay un comedor Aquí es Ok ¿A Joel no le encantaba el café? ¿Es en serio? Cambiaría la mitad De sus cosas Por unos granos Nunca lo entendí Sabe a Mierda quemada Gracias Justo adquirido Mierda quemada Jue puta Culera Que mierda Lo asusto Barcos Barcos Que pisa Manu Estaba tranquilo Registrando Tu trofeo Lo asusto Lo asusto Lo asusto Lo asusto Estamos se supone que tenemos que ir yo creo que esta parte de la bajar por aquí yo creo que ha demasiado largo así se olvida la verdad demasiado no